Aquí vemos entrando a la selección deportiva de Joyana, aquí vemos a Wilbercito arreglándose, a Lenin, aquí vemos la entradita del club deportivo del colegio. Aquí vemos a la selección de Joyana, Ambrosio, el amoroso, aquí vemos al primo Lenin, mostrando ahí, allá está mi tío Majitas, el Leopoldo, el técnico Manuel Cuellos, ¿dónde está el DT? Tío Manuel, ya fue ya, ya se metió ya, aquí vamos calentando a la selección de, aquí vemos, ¡Arga! al toque puede decirlo más los chingos, correte antes si o no? pero no queda estos gordos ese arquerito tiene para colgar vamos viejitos viejitos arquerito tiene para colgar si que tal salta como superman? como se llama? como se llama? se pasa desde el arco si o bolos ah dime tío donde está el cabezón? el hermano el cabezón? ese combo ese combo ahí está agarrando a su hermano ahí vemos a a coviana y a colegio miren encabezado por el árbitro el árbitro gaito sabes cuando colegio va a tener un nuevo equipo así de así de level? cuando dejen de jugar los viejos ya tienen que darnos oportunidad a nosotros cuando se resiente cuando nos vamos a otro equipo viste el cabezón era 11 estrellas claro era 11 estrellas hay que sacar nuestro equipo barrio alto con apurima no ha venido enano Edwin está en Ica Lima dice su ruta de ese huevón para el próximo año para el próximo año que sacar vamos viejos vamos viejos 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 contra los chibolos contra los chibolos ¡huef! 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 otra vez ¡huef! Ustedes son tremendos de la escuela Oye, oye, cuidado, cuidado, mi hijo, cuidado La defensa, mire, el gozo ¿Le conocen a él? ¿Quién es Ben? Sí, sí, sí Pero ese tío tendrá hasta 45, ¿verdad? No, 52, 53 Ahí vamos viendo el ojo, vamos viendo el balón O sea, le pasa a Jason, y a Jason devuelve a Edward Lenin quiere hacer la jugada Lenin combina con Amoroso Raulito, Raulito pelea balón No le veo al más guapo de Joyana, ¿dónde está Germán? Ahí vemos a... A tocar a los muchachos ¿Cuándo es su partidito? Falta, cobrado por el árbitro Luchito Esa barra ¡Ese es gol! 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 Como hoy vemos a Eduarsito frente al balón ¡Que le cuelgue! ¡Que le cuelgue! ¡Cone! ¡Cone! ¡Que le cuelgue! ¿Quién es el arquero peo? ¿Quién está haciendo yo? Tu producción era... ¿Y qué pasas? ¡Ah! ¡Punches, hermano! ¡Qué malos! ¡Azules, arriba! ¡Azules, arriba! ¡Esto es gol! ¡Buenas a los muchachos! El tío Berrecito Aquí vemos... Tranquilo, tranquilo ¡Mira! ¡Hasta Kenny está jugando al colegio huevón! ¡Está en tercero o cuarto! Creo que este chibolo ¡En tercero! ¡Ah! ¡Está tremendo huevón eso, hombre! Se han estirado, no se que mierda han comido Bole, como es eso, no entiendo los camisetas Bole Eso, 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 colana, 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 colana El tío Dalver, ves la hinchada de las chicas Señor, todo se mete usted Al arco, al arco, tíale Luchó con chatu vida Aquí vemos al tío Leopoldito Y vemos a los muchachos Ahí vemos saliendo lentamente al barrio Joyana Junto como siempre la familia Valderrama ¿Quién más está? Raulito Contreras ¿Quién más está? Willington Manuel Zunquilpo El más vegetariano... ¿Quiénes Zunquilpo? No, conchas peruanas Manuel Cuellar, ¿no? El más vegetariano del barrio Soy Sabainino de Honor Estudiante, músico, fuerte y cantor Estudiando el primero en el deporte del campeón Soy Sabainino verdadero de tierra de guerreros chancas Se vencerá la injusticia Por mi pueblo y por la justicia Lucharía siempre sin cesar Porque en el tronar de las palas Romperán mis corazones Romperán mis pensamientos Desacarra de la vida a mi pueblo Carajo, Brasil ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La primera luz matinal! ¡Dame la arca, ciencia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va! ¿Cómo no buscaste siempre? ¿Hasta encontrarte al fin? ¡Oculto como una pérdida! ¡Ay, que no sé! ¡Ay, que no sé! ¡Joel·Eso!